Primero quiero transmitir mi apoyo al pueblo eslovaco por el gravísimo atentado que ha sufrido su primer ministro Zico. Y tenemos que entender la grandísima fragilidad en la que nos encontramos en Europa y lo gravísimo que es las declaraciones de determinados políticos como los ministros del gobierno de Sánchez llamando a parar, a atacar, a frenar a los que ellos llaman ultraderecha, que son todos los que no son la ultraizquierda a los que ellos defienden. Yo pensaba que están en política hoy, era buscar la prosperidad para las futuras generaciones, era conseguir velar por sus recursos la reducción de gasto público ineficaz, era conseguir que tuvieran una vivienda, era velar por nuestros compatriotas y no estar más preocupados por los que vienen de fuera de los que tenemos aquí, era reforzar la clase media y era buscar la concordia y la paz y la libertad de ideas. Pero veo que la mayoría de nuestros políticos están dedicados a otras cosas. Por eso le pregunto, señora Ayuso, ¿cuál va a ser su legado después de casi cinco años gobernando en la Comunidad de Madrid? ¿Qué planes tiene para Madrid? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la situación política en la Comunidad de Madrid? Gracias. Usted cada vez que yo le digo algo dice que no es su competencia, entonces le voy a hablar exclusivamente de sus competencias. Tiene usted una consejería de Economía y me dice usted que el gasto público no es su competencia, cuando yo le digo que ha dado un viraje brutal aumentando el gasto público un 20%, 4.000 millones más, aumentando la deuda pública y la de las empresas públicas madrileñas, especialmente el último trimestre, que ha sido brutal. Esto no es velar por la prosperidad, esto aumenta la deuda per cápita de los madrileños. Nuestros hijos van, ya no con un pan debajo del brazo, sino con 5.000 y pico euros de deuda. Hace años, en los años 90, tenían 700 euros de deuda por madrileño. Usted está más preocupada por la fiscalidad de Mbappé, aprobando fiscalidad que bonifica al que viene de fuera, que preocupada por la fiscalidad de la clase media o de los madrileños. Nuestros hijos no pueden acceder a comprar una vivienda porque les supone el 80% de esfuerzo de su sueldo para alquilar, el 3,7% de esfuerzo para comprar del salario anual. Esto es imposible, el 40% para alquilar una habitación. Y esto también es su competencia porque, que yo sepa, tiene una consejería de vivienda. Usted, cuando yo le hablo de Menas, me dice que no son sus competencias. Ayer se degollaban en el centro de Menas de Hortaleza. Tome usted medidas porque, si no, vamos realmente muy mal. Además de trabajar para Pedro Sánchez, a mí me gustaría saber qué va a hacer Vox. Porque, ¿qué han aportado desde entonces? ¿De qué han servido? Solo han complicado la gobernabilidad del centro de derecha en España y nada más que eso. Y, además, ahora empieza una campaña de las europeas y, por tanto, empieza una nueva campaña contra el Partido Popular, que es en lo que van a estar todo este tiempo. Estas semanas no estarán contra Sánchez, estarán contra el Partido Popular y lo veremos nuevamente. Mirem.